Nicaragua se encamina a los días más importantes del verano y el periodo vacacional de esta época del año y con ello se da una dinamización en el comercio de vestimenta fresca, artículos inflables, plásticos, abanicos y toda la producción de frutas de la temporada. Estamos utilizando estos calores, han propiciado la venta de piscinas, gracias a Dios, tenemos las toallas para que los padres de familia, todos aquellos padres de familia que no se quedan en su casa, no llevan la piscina, pero sí llevan las toallas, llevan los flotadores, los salvavidas, que son bien importantes para los niños. En el caso de las piscinas, ¿cuál es el precio menor hasta el precio más alto? Tenemos piscinas desde los 320 Córdobas hasta los 6.500 Córdobas en este momento. Tienen diferentes diseños, hay piscinas inflables, hay piscinas con tobogán, tenemos piscinas que solo la va a sacar de su caja y la va a extender. Los flotadores de diferentes tamaños que van desde los 100 Córdobas, 180 Córdobas, 360 Córdobas. Tenemos variedades de modelos y variedades de precios. El abanico varía dependiendo del modelo, los precios. Tenemos de 400, los pequeños hay de 450, tenemos de 600, 700, hay de 800 y están los zanqueis. Los zanqueis valen 2.050. Sí, tenemos unos termos ahí, tenemos unos de 800, hay de 1.100, hay unos de 1.500. ¿Hay termos pequeños? Sí, hay termos pequeños también, para llevar a la playa. Los mercados lucen abarrotados con tendencias veraneras y artículos para todos los presupuestos. Hay familia de que tienen niños chiquitos y en veces por temor no van al mar, entonces ya compran su piscina para que estén en la casa, lo están viendo, ¿verdad? Entonces tenemos bastantes promociones, tenemos piscinas de 250, tenemos piscinas de 500 Córdobas, de 8.000 Córdobas, la rígida, tenemos gorro para la piscina, tenemos también anteojos, todo lo que es para verano, toda la semana. Por eso si se les mete un viernes, un sábado irse al mar, aquí los esperamos para que llegue su chaleco, o llegue a su piscina, si quiere ir al mar y si no quiere ir al mar, viene por su piscina y se refresca en su casa, sabroso. Los mercados también están impregnados del olor de las frutas del verano, cítricas y dulces para preparar el tradicional almíbar o jugosas para hidratar el cuerpo en estos días calurosos. Esperamos a nuestros clientes que vengan a comprarlo porque ya empezaron a salir todo lo que es fruta de temporada, como los potes, el mango, todo lo que es coco, melones, sandía, pero está a precios favorables, no está tan caro. Invitamos a toda la familia de aquí, de Managua, de todos los lugares, a que vengan aquí al Güembe contigo a Casa del Tinte, aquí tenemos todo barato para que vengan. El mercado Roberto Güembe es un punto recomendado para adquirir todos estos productos, para organizar los paseos familiares, ya sea para disfrutar del verano en casa o para ir a cualquiera de los hermosos destinos turísticos pinoleros. Dariela Falcón, Multinoticias. Suscríbete a nuestro canal y compartí nuestro contenido con tus amigos.